¿Qué nos puede aportar una nueva comunicación? Los modelos tradicionales no están funcionando como queríamos. Ahora tienes que estar bien posicionado en Google y también bien posicionado en las redes sociales. Internet cambia, con lo cual tú tienes que cambiar con él. Todos los periódicos, o el 90% de ellos, tienen ya más lectores en Internet que en papel. Por eso las redes sociales son importantes, porque te permiten siempre estar presentándote en todo el ámbito. Poner a las personas en el centro es la clave de cualquier iniciativa que quiera consolidar y construir una empresa. Yo creo que es posible triunfar si uno hace gala de sus rarezas. Si tuviera que animarte a emprender, la frase que yo utilizaría es naciste con una música, naciste con un sueño, naciste con algo en tu interior que en el fondo sabes que tienes. Te querrías morir sin haberlo intentado. Gracias. 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 Gracias.